Hola, muy buenas noches para todos. Vamos a esperar que la gente se conecte. Nuestra invitada de hoy es Malka Balobis y vamos a hablar sobre lo que ustedes ven en el título. Para cambiar hábitos, primero debemos amarnos nosotros. Voy a esperar que se conecte Malka. Mientras tanto, cuéntenme de dónde se están conectando, de qué lugares se están conectando, mientras ya se conecta nuestra invitada. Y aparte de eso, pongan esta manito, si escuchan bien, si estamos escuchándonos bien. Perfecto. Perfecto. Ahí ya había Malka. A ver si me deja conectarla. Ahí ya estamos conectándola. Ay, qué rico de Guatemala. No sabía que nos seguían por allá. Bienvenidísimos a este live. Hoy está como... Ya le envié la invitación. Vamos a ver si me deja. Malka, conéctate. Ahí te envié la solicitud. Ay, hola. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo estás, Dayana? ¿Me escuchas? Te veo como entrecortada, pero no sé si ya estamos. Bueno, vas a activar los comentarios por ahora, para que podamos hablar y puedas presentarte, para la gente que no te conoce, que te conozca y le cuentes un poquito, pues, quién eres. Y yo ya les voy a contar a nuestros seguidores por qué estamos acá reunidas en este tema tan interesante que creo que no se habla tanto en redes y creo que es muy importante empezar a ponerlo sobre la mesa. Bueno, claro que sí. Cuéntanos un poquito más sobre. Bueno, primero, qué gusto compartir este espacio contigo. Finalmente lo logramos, ¿no? Teníamos este pendiente hace un buen tiempo y no habíamos logrado coincidir. Entonces, bueno, les cuento, yo soy Malka, soy psicóloga, logoterapeuta. La logoterapia es uno de los enfoques de la psicología que en palabras más palabras menos lo que hacemos es acompañar a las personas a que puedan vivir una vida auténtica desde su versión más libre y pagando algunos de sus precios de la libertad, sobre todo, pero viviendo una vida con sentido, con propósito, una vida que tú digas esta es la vida que yo quiero vivir, no la vida que quiere vivir mi mamá, no la vida que quiere vivir mi papá, no la vida que la sociedad me dice que quiero vivir y pues eso está muy relacionado con el tema del que vamos a hablar hoy y es la autoestima. Creo que la autoestima finalmente es un concepto muy amplio, muy grande, muy gigante que la gente la tiene o trinchada o la tiene ya rayada o la han escuchado en algunos lugares y no entendemos muchas veces la importancia de lo que es la autoestima que básicamente es la relación que tenemos con nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros, lo que sentimos sobre nosotros y cómo nos relacionamos con el mundo siendo este nosotros. Entonces, pues esa soy yo, entonces no sé, cuéntame tú más bien cómo quieres que arranquemos. Bueno, yo te quiero contar que dentro de nuestra práctica clínica una de las cosas que nosotros más vemos en nuestros pacientes es que llevarse a la ejecución, digamos que podemos hacer el plan de alimentación más espectacular, el tratamiento pues súper definido, pero digamos que ya cuando las personas se enfrentan al día a día o deciden hacer un cambio cuando no lo han hecho, se tienden a autosabotear, uno, dos, siempre está la excusa del tiempo, o sea, tienen una agenda súper llena, o tres, no saben poner límites, es decir, no saben decir voy a parar y voy a cuidarme o voy a cuidarme alimentación, voy a parar y voy a poner este nuevo hábito dentro de mi vida y por más que, y una de las cosas que yo veo como nutricionista es que por más que nosotros intentemos dar el mejor tratamiento, si la persona pues no se puede llevar a la ejecución, si no está esta parte de empoderamiento, de poder lograr hacer el cambio desde adentro, desde querer, desde llevarse a ejecutar, pues el cambio no se va a dar, por más que sea el mejor tratamiento del mundo. Entonces nosotros sí hemos visto de forma muy importante que identificar estas causas por las cuales las personas se sabotean o no se llevan a cuidarse o ponerse excusa porque les damos el tratamiento, van a nuestras consultas de seguimiento y ¿por qué no lo hiciste? No, no me quedó tiempo, no estuve, no sé qué, no estuve bien, pero llegó mi tía o me dijeron que porque estaba haciendo dieta, entonces la dejé o se dejan influenciar del medio. Entonces yo dije, siempre hay algo, si no tenemos este enfoque de, digamos que sentirnos empoderados, cualquier cosa del ambiente, en cualquier cambio, no solamente en el tema nutricional, digamos que yo lo vivo desde el punto de vista nutricional, pero creería que en cualquier cambio que queramos hacer en nuestra vida, esto influye, entonces nos hemos dado cuenta que el tema de la autoestima y de fortalecerlo, pues es importante. Entonces yo quería empezar preguntándote, bueno, primero definámosle a la gente, porque todo el mundo, lo que tú dices, habla de autoestima, 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 ¿qué es? ¿Qué es cuando estamos hablando de querernos o de autoestima? ¿A qué se refiere específicamente? Porque hoy en redes sociales hay mucha información, pero yo quería que un profesional como tú nos explique realmente de qué estamos hablando y cómo modular todo esto para llevarnos a tener como ese empoderamiento que nos pueda llevar a hacer cambios. Bueno, mira, cuando hablabas un poquito de este tema del factor tiempo, límites y el sabotaje, creo que estamos describiendo la experiencia natural del cambio, sí creo que el cambio es una experiencia supremamente difícil para los seres humanos. Si el cambio fuese fácil, entonces, pues cambiaríamos todos. Muchas veces queremos cambiar y no es que no cambiemos porque no queramos, sino porque detrás de eso hay un montón de variables que vamos a charlar un poco hoy. Pero para empezar, mira, la autoestima es básicamente, en palabras más, palabras menos, la relación que yo tengo conmigo. Y se comprenden de tres grandes áreas, ¿sí? Lo que pienso yo de mí, que es mi autoconcepto, es decir, las ideas, creencias, pensamientos, imágenes que me llegan de mí mismo. No soy capaz, soy gordo, no puedo, no valgo, nadie le importo, soy un bicho raro, soy un sujeto que no es digno de aprobación, soy de segunda categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son todos los pensamientos que mi cabeza me lanza sobre quién soy yo. Esto se mezcla con una segunda área que es la autovaloración, que tiene que ver con qué tanto me valoro a mí, qué tanto me estimo a mí, qué tanto me quiero a mí. Es decir, si aquí estamos hablando de los pensamientos que tengo de mí, aquí estamos hablando de los sentimientos que tengo hacia mí. ¿Me quiero o no me quiero? ¿Me veo en el espejo y siento que me odio, siento asco, siento desprecio? Trato de casi que ni mirarme en el reflejo porque lo que veo me produce malestar. ¿Cómo me siento cuando me observo a mí misma y qué tanto me permito observarme a mí? Y esto se mezcla con nuestro tercer punto, que es la autoeficacia, que tiene que ver con qué tantas acciones siento yo, qué hago, que genera un impacto en el mundo, qué tanto me siento competente para actuar en el mundo, qué tanto importo desde mí y qué tanto importo desde el otro. Entonces, son tres áreas que aquí las estamos mencionando como si fueran tres cosas separadas, pero están absolutamente relacionadas la una con la otra. Y básicamente lo que van a ir generando es una sensación de identidad conmigo mismo. Este yo soy malca y este tú eres Dayana va a ser algo que tu cabeza va a intentar proteger a toda costa. Así no sea tu mejor versión. Suena un poco loco porque uno diría, la cabeza lo que quiere es que uno sea feliz, viva con propósito y viva con sentido, pero no, la cabeza lo que quiere es que tú sobrevivas. Y para sobrevivir necesitamos seguridad, control y estabilidad en tu identidad. Entonces, la autoestima básicamente se basa en la reputación que tú vas adquiriendo de ti misma a lo largo del tiempo con lo que piensas, sientes y haces contigo y con el mundo. Sí, a mí este tema me parece tan apasionante porque la conducta del ser humano está tan arraigada a nuestro subconsciente que actuamos casi que por impulso o de forma automática y no hacemos esa conciencia de lo que tú nos estás diciendo. Y yo quería preguntarte a ti, Marca, y aprovecho para preguntarte esos conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos y esa autoestima en esos tres puntos que nos acaban de decir, la podemos modular, podemos trabajar en eso. Por supuesto, es decir, nosotros los seres humanos tenemos una gran capacidad de cambio. Es más, hace un tiempo escuché una frase que me encantó que es realmente de Ramón y Cajal que se ganó el premio Nobel de Medicina como en 1906, una cosa hace mucho tiempo, y decía que todo ser humano puede ser escultor de su propio cerebro si se lo propone. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cerebro tiene la capacidad, se llama neuroplasticidad. Tenemos la capacidad de generar nuevos circuitos neuronales independientemente del pasado que tengamos, independientemente de lo que hayamos vivido y de lo que hayamos heredado, podemos cambiar incluso a nivel molecular. Dentro de un margen, ¿sabes? Yo nunca voy a poder volverme morena y de pronto yo nunca voy a poder crecer en centímetros biológicos, pero la autoestima y la relación que tú tienes contigo no es un don innato, es un arte que se trabaja día tras día, casi que minuto a minuto, porque puede que te levantes tú con el pie derecho y te mires en el espejo y digas, ¡guau! ¡Qué bien me siento! ¡Qué bien me veo! ¡Este bizcocho de mujer! Y luego de repente a las 3 de la tarde tu jefe te dijo algo y te miras en el espejo y es otra historia, porque mira que es muy curioso, pero las emociones y la relación que tienes tú contigo matizan la percepción en el mundo, literalmente, es como si te pusieras unas gafas y empiezas a ver el mundo verde y cuando te sientes de un mejor estado de ánimo o te sientes en una mejor relación contigo empiezas a ver el mundo rosa, rojo, azul, de otro color, entonces sí se puede cambiar, pero no se cambia solo, es como un trabajo de esos que uno dice desde chiquito hasta que somos adultos y creo que por eso se habla tanto de este concepto de reparenting que es el maternarse a uno mismo porque tenemos que aprender a cambiar esa relación para que podamos tener distintos hábitos, distintas relaciones y distintas formas de relacionarnos en el mundo. Sí, y con esto yo quería preguntarte ¿en qué momento de la vida, o sea, para empezar a darle tips a nuestra audiencia, ¿hasta qué edad y hasta qué momento de la vida un ser humano construye estas, por decirle de alguna manera, como ideas potencializadoras? Porque si yo tengo ideas chéveres sobre mí, pues esto es potencializador y es como yo me paro entre el mundo, pero si yo también tengo ideas limitantes, si yo no me quiero o no me siento suficientemente eficiente o que estoy aportando al mundo, ¿hasta qué momento de la vida yo me tendría que ir a esculcar o que ir a identificar para mejorar esto que tú nos estás diciendo? Esa pregunta que me haces está difícil y está capciosa. Realmente, si pudiéramos ir tan atrás como a los tres años sería muy valioso, pero no tenemos muchos recuerdos de los primeros años de infancia, pero sí data sobre todo, a ver, tú vas creando tu identidad desde que te empiezas a conocer y empiezas a entender el mundo, entonces más o menos entre los tres y los siete años empiezan uno a ir desarrollando creencias profundas y, ¿cómo lo pongo? Como creencias profundas y dictámenes casi que universales de ti mismo, como una forma de cómo te relacionaste con tus papás, cómo te relacionaste con tus amigos y cómo te relacionaste con el entorno. Entonces, desde que eres chiquitico, donde más puedas, tú puedes como indagar. Es que te lo pregunto porque en algún momento de la historia leí que como hasta los siete años como que no tenías como muchos recuerdos y eso, entonces por eso quería como validarlo contigo. Pero bueno, vamos a introducirnos un poquito más en el tema que nos trae acá y es cómo identificar o que me estoy autosaboteando o cómo identificar que no me estoy llevando a cumplir mis objetivos. Yo creo que para algunas personas es muy obvio y para otras personas también se sientan mucho en la autocomplacencia. O sea, ¿cómo, hasta qué punto es sabotaje? O sea, ¿cómo lo verías tú para darle como unos tips para que la persona se analice y pueda decir pucha, de pronto aquí está pasando algo relacionado con mi autoestima o debo profundizar o ¿cómo lo ves tú? Bueno, voy a tratar de responderte tu pregunta con tres ejes distintos y es cambiar implica enfrentarse a un mundo interno, enfrentarse a un mundo externo y enfrentarse a la naturaleza del cambio que implica resistencia. Entonces voy a tratar de desglosar estos tres para que podamos empezar a entender un poquito el concepto del autosabotaje. Entonces, enfrentar un mundo interno. Imagínate que yo desde que me conozco sé lo que pienso de mí, sé lo que siento conmigo misma y sé cómo me comporto en el mundo. O sea, yo soy malca y entonces aunque malca no sea la mejor versión de mí, malca es malca y me hace sentir que ahí sé cómo moverme. Malca le tiene miedo al fracaso, malca le tiene miedo al rechazo, malca le tiene miedo al abandono, malca siente que no es capaz, malca piensa de sí misma que es más pequeña que los demás. Entonces, todo esto es mi mundo interno. Este mundo interno va a entrar a jugar cuando yo quiera hacer un cambio en el mundo externo. ¿Por qué? Porque de repente entonces yo voy donde una nutricionista porque ya estoy cansada de sentirme cansada todo el día, porque estoy cansada de sentir que no puedo hacer bien ejercicio, estoy comiendo mal, no me gusta la imagen que veo de mí en el espejo. Entonces digo, va, yo quiero ir a cambiar. Pero entonces yo llego allá y apenas tú me dices, mira, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es hacer ejercicio tres o cuatro veces a la semana, unos 25 minutos de cardio. Te me congelaste, no sé si estamos. Aquí estoy. ¿Volví? Ya, ahí escuché, sí, no te veo, estás congelado, pero yo existo, tú me escuchas. Entonces yo te escucho perfecto. No, la verdad, el problema soy yo. El problema soy yo. Ok. Parece que aquí en la zona hubo un rollo y el operador que tengo tanto de datos como de la casa es el mismo. Entonces, por los dos lados está como itinerante, pero te escuchas, tú eres la que está hablando y es lo más importante en este momento, así que continuemos. Bueno, listo, perfecto. Me van avisando si de repente me quedo hablando sola porque yo te tengo congelada. Entonces, cuando tú me dices, listo, vamos a empezar a hacer entonces un plan de ejercicio tres veces a la semana y adicionalmente vas a hacer 25 minutos de cardio, vas a hacer pesas y lo que quiero que hagas es que tú tienes que empezar a comer tres veces al día proteína, vegetales y carbohidratos complejos. Entonces, tú me das todo este paquete de información y esto representa un cambio en mi vida y lo primero que hace es que mi mundo interno empieza a luchar. ¿Por qué? Porque yo nunca he hecho ejercicio, entonces cuando tú me dices que haga tres veces ejercicio, aunque pareciera ser una dosis pequeña, para mi cerebro es muy grande, es muy grande y lo recibe como amenazante. Ahora les voy a explicar por qué, pero lo que quiero hablar primero es del mundo interno. Entonces, ¿qué pasa con mi mundo interno? Mi cabeza dice, no, no, tú no vas a ser capaz, ¿qué pasa con mi mundo interno? Voy a sentir ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una de las emociones con las que yo más me relaciono. ¿Y qué pasa con mi mundo interno? Todos estos pensamientos y creencias que tengo yo de mí van a querer hacer eso, pero no van a poder. Así que el primer punto de cuando yo quiero cambiar algo es, tengo que enfrentar todo lo que sucede dentro de mí. Pero el segundo punto es que tengo que enfrentar retos en el mundo externo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo cambio, mi mundo cambia. Son como unas fichas de dominós porque los seres humanos somos relación. Estamos intrínsecamente vinculados el uno con el otro. Así que cuando una ficha del sistema cambia, todo el sistema cambia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú eres mamá y un día dices, me cansé, yo voy a empezar a poner límites. Estoy cansada de recogerle todo a todo el mundo. Mis hijos ya son grandes, pueden empezar a sacar su propia ropa. Yo le saco la ropa a mi marido y cuántos años no tiene mi marido. Él también puede desayunarse su arepa solo, sin huevos solo. Yo voy a empezar a ser una mujer autónoma que pone límites. Va. Esta mujer tiene que enfrentar su mundo interno, ¿cierto? Donde tiene que decir juepucha y si me abandonan, juepucha y si no soy lo suficientemente fuerte, juepucha y si además de todo la independencia me empieza a dar duro. Entonces, ya ella está luchando con su mundo interno y ahora tiene que luchar con un mundo externo porque si ella cambia, su mundo cambia. Entonces, aunque de pronto al esposo le convenga en lo profundo estar con una mujer más fuerte, más independiente, más determinada y con una convicción pues particular, pues no del todo le conviene que esta mujer tenga su propia voz porque está acostumbrada a hacer las cosas a su manera. No de malo, sino por cómo se fue dando la relación. Es más cómodo y ahora la mujer le va a decir no, yo no quiero ir a ese restaurante y el señor va a quedar pero como así siempre vamos al que yo quiero ir y de repente los hijos no se levantan a la universidad y le echan la culpa a la mamá porque mamá era la alarma y entonces a los niños tampoco les va a convenir que mamá ponga límites entonces el mundo va a intentar no de malo prevenir tus propios cambios porque tú sacudes la comodidad de los demás entonces cuando tratas de cambiarte enfrentas mundo interno y mundo externo y todas las relaciones que suceden en ese mundo externo y entonces ahí entramos a nuestro tercer punto que es la resistencia natural del cambio entonces hace un montón de sentido que nos resistamos al cambio porque implica transformar muchísimas cosas y qué significa la resistencia al cambio mira tú me vas interrumpiendo si sientes que no es que me parece absolutamente interesante y mi cerebro está como porque nosotros a nivel digamos que terapéutico si teníamos muy claro que el tema de cambiar que el tema de poner límites implica y nosotros tenemos un abordaje también un poco emocional dentro de nuestra consulta y le ponemos a nuestros pacientes a que identifiquen sus saboteadores y los posibles saboteadores que pueden enfrentar en el camino pero siempre digamos que nos enfocamos en identificar como muy el nivel interno pero eso que acabas de decir de relacionar y de incomodar a mi entorno que ahora yo quiero comer ensalada y no quiero comer lo que a ti te gusta pizza todas las noches va a generar una incomodidad en el entorno ¿sí? entonces para cambiar si se necesita una pucha sentarte muy en tu amor propio y eso no es tan fácil o sea yo estaba elaborando en mi cabeza digamos que situaciones de mis pacientes o de personas que pues que conozco como es su historia y realmente puede ser muy rotador porque tienes que estar como muy bien determinado a hacer el cambio y a enfrentar lo que no solamente internamente sino externamente puede implicar para ti entonces me parece genial lo que estás exponiendo porque eso también hace que como profesional y como profesionales y nos están viendo aquí algunas personas tengamos un poco más de empatía de estos procesos en las personas que ayudamos ¿no? entonces y de involucrar profesionales como tú dentro del proceso para que la persona se pueda llevar a hacer estos cambios poquito a poco porque yo creo que es más difícil cambiar una conducta que cambiar la alimentación ¿sabes? entonces total además porque lo que estás diciendo es como somos relación constantemente es muy difícil separar el mundo interno del mundo externo entonces cuando tú le dices a una persona de pronto que tiene que cambiar sus hábitos alimenticios esto va involucrado con el mundo social ¿sí? entonces cuando yo salga con mis amigos ¿qué va a pasar? y entonces de repente si la persona va a querer dejar de tomar trago se va a enfrentar a una presión social que no cesa inclusive hasta en la adultez el tema de que uno lo presionaban a los 15 eso no es verdad uno lo presionan un montón en muchas áreas distintas o vas a ser la complicada del paseo o vas a ser la aburrida yo soy entonces claro y enfrentar y enfrentar con eso pues eso te toca a ti tus propios dolores y tus propias heridas porque qué tal que tú seas la complicada del paseo y entonces no pertenezcas y a ti toda la vida te ha dolido no pertenecer te ha dolido el rechazo o qué tal que tú seas la que de alguna manera está siendo aburrida y que eso implica que tú te enfrentes con el dolor al juicio a la crítica al rechazo entonces este mundo interno y externo está todo el tiempo en una constante alimentación y se enfrentan precisamente los dos a la resistencia al cambio esto lo vemos además digamos en psicología yo digo a mis pacientes el día que yo vea y llegue a una persona que sepa y esté 100% segura de que quiera cambiar y no tenga voces que traten de sabotearlo yo me doy me doy por vencida digo esto está raro sí yo digo como que esto esto está muy raro ¿por qué? porque lo natural de la cabeza es quererte proteger del cambio entendamos esto un poquito porque creo que aquí es donde viene la parte más importante en términos del saboteo imagínate que tú vas desarrollando esta narrativa de quién tú eres y esta identidad tuya ¿cierto? y el cerebro entonces va generando una sensación estable y segura del yo de quién eres tú y eso le hace sentir ok aquí estamos estamos certeros tenemos un terreno conocido esto no es peligroso porque tú sigues siendo tú este sigue siendo tu marido y esto sigue siendo la circunstancia y entonces cuando queremos de repente introducir un cambio el cerebro se asusta se asusta porque su función a lo largo de la historia desde que empezamos a evolucionar como seres humanos ha sido prever el futuro y anticiparlo para hacer una optimización de energía y que tú puedas tener los recursos necesarios para sobrevivir es más cuando a ti tu cerebro seguramente esto lo debes saber tú mejor que yo pero cuando uno tiene sed el cerebro te dice cuando tú empiezas a deshidratarte el cerebro te empieza a mandar señales de que tienes sed muchísimo antes de que tú realmente te deshidrates tú tienes una reserva en tu cuerpo para que no te deshidrates pero es que tu cerebro no le conviene esperar a que tú estés deshidratado para decirte mal que tienes sed ve por agua porque ya no vas a tener la energía para levantarte a coger un vaso entonces él empieza a sentir que te estás empezando a quedar sin agua te empieza a dar sed y le dice a tu cerebro tienes sed tienes sed te vas a quedar sin agua te vas a quedar sin agua y tú vas y tomas agua esto mismo hace con todo anticipa escenarios de peligro para que tú te preveas para que te capacites optimices los recursos y puedas huir luchar o hacerte el muerto frente a las amenazas entonces este sistema de alerta se va a poner en marcha cuando tú quieres cambiar porque el cambio es visto como algo peligroso porque el cambio es visto como algo peligroso porque nuestra mente inconsciente mira lo familiar como algo que no puede como algo que puede predecir y lo novedoso como lo que no puede predecir así que como no podemos predecir lo novedoso no sabemos cómo responder y si no sabemos cómo responder no es seguro así que en los escenarios donde tenemos que hacer algo nuevo aunque sea mejor para nosotros el cerebro va a intentar sabotearnos a los patrones familiares a los que conoce y a los que predice para tener la sensación de seguridad por eso cuando tratamos de hacer un cambio muy grande el cerebro es como alerta alerta peligro peligro ¿qué hacemos? y pum empiezas a procrastinar te echas a las perdóname la expresión a las petacas rompes todo lo que estabas haciendo tienes tus atracones habituales tienes tu cambio de rutina total porque el cerebro dice no, no, no Malca regresa por favor no sé cómo se vive la vida así no sé cómo ayudarte no puedo preverlo hay una cosa muy importante que tú mencionaste y es el sentido el sentido de pertenencia y esto viene muy arraigado a nuestra cultura alimentaria también o sea comer saludable yo lo hablo como desde la perspectiva nutricional que es lo que a mí me compete nuestra cultura alimentaria está alejada o no está tan cercana a las recomendaciones que usualmente necesitamos hacer para que una persona logre sus objetivos ya sea de salud o físicos entonces una de las cosas que yo he vivido en carne propia por ser nutricionista de la región donde yo vengo es Santander y ella se come demasiado mal entonces yo soy la rara de mi familia y en un momento esa exclusión bueno primero en un principio al ser nutricionista yo quería darle el oro a todo el mundo tú no comas esto no sé qué y regañar a todo el mundo y después entendí que el proceso de alimentación y de salud de cada persona es individual y que no era mi responsabilidad ni por familiares que yo amo y adoro hacerme cargo ni hacer el rol ni de profesora ni mamá cuando no me lo han pedido y solté ese tema pero después cuando yo cambié mis hábitos totalmente a los de mi familia que son muy malos la gran mayoría de mi familia está en sobrepeso obesidad pues obviamente yo era la rara la rara y la diferente la canción para decirte en navidad había una conversación familiar antes de el 24 del 31 no vayas a molestar no vayas a no comer te estaban previniendo sí, total porque para mi mamá sobre todo era como que ella no quería que la familia me viera como la rara la cansona la fastidiosa la diva sí, porque yo comía cosas raras pero realmente no eran cosas raras sino yo comía ensalada y pues no comía tamal y no comía natilla ese tipo de cosas porque realmente desarrollé otros hábitos y no era porque fushi sino realmente pues no lo disfrutaba yo disfruto más otro tipo de alimentación hoy en día pero digamos que yo hice las pases con eso y hoy en día pues ya mi familia acepta que soy así y ya me pregunto bueno, esto lo comes no lo comes qué hacemos y ya saben que yo tengo una alimentación diferente y algunos ya se han metido dentro de este camino pero para una persona que tenga este arraigo al clan yo me imagino que debe ser muchísimo más fuerte ser el diferente ¿no? esto que dices es clave porque creo que es algo además humano ¿en qué sentido humano? los seres humanos somos seres colectivos somos gregarios es más hemos sobrevivido como especie precisamente porque hemos tenido comunidades a lo largo del tiempo en la que hemos podido sobrevivir resulta que la sensación de querer pertenecer la motivación de querer sentirte como alguien que es incluido que tiene conexión que es querido que es amado son circunstancias que hacen eco dentro de nuestro interior es más casi que por eso hacemos un montón es más por eso hacemos un montón de cosas cuando somos pequeños ¿no? porque si yo siento que no pertenezco entonces de pronto voy a sonreír a eliminar mis propias necesidades a silenciar mi propia voz para que los demás puedan incluirme y no me rechacen y la sensación de ser diferente y de ser un bicho raro es dolorosa digamos ahí cuando lo pones sobre la mesa es una sensación que yo he cargado mucho a lo largo del tiempo de pequeña sobre todo porque yo siempre fui muy rara a mí nunca me gustaba lo que le gustaba a todo el mundo yo leía yo no jugaba mi piel es tan sensible que para mí la heredera era como un espacio mortal yo decía ¿qué tal que me caiga de un pasamanos? ¿qué tal que me rompa? entonces crecer sin muchos amigos de pequeña fue muy doloroso ¿no? y creo que precisamente esa sensación de no pertenecer hace que muchas veces no solo nos neguemos a nosotros mismos y no escuchemos nuestra voz sino que caigamos en hábitos o en comportamientos que no del todo queremos o que no del todo son saludables para nosotros incluyendo las drogas incluyendo las relaciones disfuncionales incluyendo un montón de distintas problemáticas por querer pertenecer porque es difícil soportar la sensación de estar alienados ¿no? y cuando hablábamos un poquito de enfrentar este mundo externo Diana ese segundo punto que mencionaba hace también referencia a esto a que muchas veces cambiar va a implicar que digamos tengan la gente la fortuna que tú tuviste donde el sistema se adecua a tu cambio y eso puede pasar y pasa muchas veces a veces subestimamos la capacidad que tienen nosotros de adaptarse a uno y de aceptarlo a uno como uno es y de pronto al principio son unos momentos un poquito como ásperos donde de pronto incluso te distancias te rechazan donde te pelean donde tienes que enfrentar el conflicto pero puede que poco a poco si los vínculos son muy profundos o reales se adapten pero hay otros escenarios en donde no y cambiar a veces implica algo muy doloroso y es aceptar que algunas relaciones se van a transformar que algunos vínculos vas a perder y que esto hace parte de la nueva versión que estás construyendo por eso es tan difícil porque no solo cambias tú y te despides a la versión anterior de Diana quien Diana era sino que también te despides a algunos vínculos que hacían parte de esa versión y que ya no vibran o no están alineados con quien tú estás empezando a ser entonces es delicado no es tan sencillo y eso también aplica a algo tan sencillo como la alimentación como lo ves tú Marca digamos que todo lo que estás mencionando yo lo viví en mi proceso de emprendimiento entonces lo entiendo perfectamente cuando yo empecé a emprender y a crear esto que es de C Nutrición mucha gente es como está que está haciendo haciendo videos en Instagram este ¿sabes? y yo creo que de pronto a ti también te pasó de pronto te matoneaban con lo del influencer y demás total entonces a mí al principio Ivia y amigos se hurlaban yo creo que esto también voy a contar mi experiencia de pronto le sirve a las personas que nos están viendo yo estaba en un cargo muy alto antes de decidir enfocarme en esto que es mi pasión y lo que yo sentía que realmente me movía y que lo sentía como mi propósito y sentía que me estaba desperdiciando aunque me iba muy bien y estaba en una súper compañía entonces gente de mi entorno amigos familiares eran como usted está loca está demente o sea ¿cómo va a dejar esa oportunidad en la que está por la ser influencer y empezar el ensayo yo no es que esto tiene un trasfondo adicional que es lo que a mí me mueve que yo siento que este es mi propósito entonces y te digo hoy en día hay gente que salió de mi vida en este proceso pero este proceso de cambio o los procesos de cambio en general yo siento y es mi perspectiva y tú que eres la experta te forman mucho te forman muchísimo el carácter porque si tú quieres algo de forma firme en ese momento yo me me encontraba en una situación que tú mencionaste y es que para mí era importante pertenecer a ciertas situaciones y me tocó soltar esa necesidad de pertenencia para sentarme en mi identidad en lo que yo quería y mucha gente o varias personas salieron de mi vida en este proceso y las relaciones se transformaron amigos de toda la vida se transformaron con este cambio ¿no? entonces te entiendo perfectamente pero quiero que sigamos evolucionando como en el tema ¿qué herramientas pueden tener las personas o qué o qué recomendarías tú una persona que quiera empezar a hacer un cambio profundo en su vida porque yo soy de las que creo que si tú quieres cambiar la alimentación primero tienes que empezar a cambiar acá empezar a cambiar aquí y acá entonces ¿qué puede hacer una persona que quiere empezar a transformar su vida ser más saludable o tener más tiempo o empecemos con lo sencillo que es organizar la agenda para tener un espacito para dedicarle o hacer ejercicio o a mejorar algo o al autocuidado uno que debería preguntarse o cómo empezar ok ok arranco con lo primero que dices en términos de de si todo esto aplica para algo tan sencillo como la alimentación lo que hablábamos como y creo que un poco cuando cuando escuché la palabra algo tan sencillo como la alimentación me me revolvió las tripas la palabra sencillo ¿cómo así que algo tan sencillo? tienes toda la razón no 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 pero te lo digo desde mi experiencia personal porque inclusive desde el ámbito y desde mi ejercer clínico la alimentación nunca es solo la alimentación nunca es solo la alimentación yo tuve varios trastornos alimenticios a lo largo de mi vida varios es que muté de uno en otro fui preanorexica luego alcancé a tener vigorexia luego alcancé a tener una especie de bulimia que es laxativa no es no es con vómito porque por fortuna me da me da muy duro y nunca era la comida sino que la comida era el vehículo que me permitía pertenecer que me permitía existir que me permitía ser vista que me permitía tener validación reconocimiento entonces creo que el primer punto de cuando queremos cambiar algunos hábitos es entender que la comida tiene mucho que ver con nuestro mundo interno y que muchas veces la dificultad de cambiar hábitos y patrones con la comida y con el ejercicio tienen que ver con este mundo interno muchas veces vamos y abrimos la nevera siete veces no porque tengamos hambre sino porque tenemos ansiedad y no sabemos que tenemos ansiedad o porque terminamos con nuestra pareja y no sabemos porque no tenemos herramientas para regular nuestras emociones o muchas veces comemos en exceso por estar en piloto automático inconscientes de estar en el aquí y en el ahora o por que no sabemos manejar el aburrimiento entonces creo que este primer punto y que tú lo debes saber más porque digamos yo creo que todos los trastornos de conducta alimentaria necesitan el acompañamiento tanto de un psicólogo como de un nutricionista es muy difícil hacerlo separadas y trabajamos en conjunto porque la alimentación perfora unas tripas muy profundas del ser humano entonces creo que el primer tip que yo podría decir con respecto a eso es lo primero que necesitamos hacer para poder entender la relación que tenemos con la comida es prender el ojito de la conciencia para comprender la relación que tengo yo conmigo que es lo que la comida me está diciendo a mí de mí misma como de más como de menos busco pertenecer busco anularme porque muchas veces trato de no comer para no existir para que no me vean o como de más precisamente para encerrarme y no ser visto entonces creo que el primer punto sería ese una vez tengamos esa conciencia de poder entender que esto tiene mucha más esto tiene mucho más impacto del que creemos podemos empezar a entrar en cosas puntuales ya para empezar a cambiarlo entonces di tú que tú ya viste este live y dijiste jugué máquinas mi relación con la comida está matizada por mis creencias por mis pensamientos por mi mundo interno esto me afecta a mi mundo externo entonces ¿por dónde empiezo a cambiar? mira el primer malgastar un segundito están estresados diciendo guárdenlo tranquilos voy a guardar este live no se preocupen dejé los comentarios activados porque creo que el tema está muy interesante y para ir recolectando las preguntas que vayan saliendo no se preocupen claro que lo vamos a guardar yo sabía que este live iba a ser muy importante porque marca realmente es una experta y además es muy clara tiene una estructura mental muy clara y te va llevando a toda la explicación entonces tranquilos voy a guardarlo y además le voy a pedir a marca que nos dé otro espacio porque este tiempo no va a alcanzar para todo lo que queremos hablar entonces no se preocupen que lo vamos a guardar pues continuamos tan bonito muchas gracias por eso si lo vamos a tener aquí aquí presente entonces bueno entonces tú ya viste este espacio hiciste conciencia de que hay cosas que te están costando mucho trabajo de cambiar el primer paso después de hacer este gran primer paso de conciencia es algo que les va a sonar esotérico y les va a sonar como discurso motivacional pero necesito que lo sepan y es creer que puedes cambiar no hay forma de cambiar cuando tienes creencias de que el loro viejo no aprendió a hablar cuando tienes creencias de que ya a los 50 años toda una vida ya hecha yo ya no puedo cambiar no vas a poder cambiar si tú crees que como siempre ha sido de una manera hoy no vas a poder ser distinto no tú puedes cambiar todos los seres humanos podemos cambiar y necesito que de ahí te arraigues al principio si crees en la ciencia si esto te suena muy esotérico necesito que escuches el siguiente principio agárrate del principio de neuroplasticidad y es que nosotros tenemos la habilidad de crear nuevas nuevos circuitos neuronales aunque tengamos algunos que estén oxidados algunos patrones es más creo que la ciencia ya ha establecido que podemos regenerar neuronas en áreas como el hipocampo que es nuestro centro del miedo nuestro centro del aprendizaje y nuestro centro de muchas regulaciones entonces tú puedes cambiar entonces estas frases y estas creencias es importante que las anotes y necesito que tengas fe en que aunque tú no veas en este momento los recursos y las capacidades en ti mismo tienes el ingenio y tienes la creatividad para hacerlo porque si no no estaríamos aquí como especie es más si de repente ahorita aquí se cae la señal vamos a ser creativas y nos vamos a inventar algo ¿por qué? porque eso es parte de la supervivencia entonces el primer punto la creencia de que se puede cambiar el segundo punto que es súper importante y lo trabajamos un montón en logoterapia es tener una motivación lo suficientemente contundente para hacerlo si mi motivación es gustarle a mi pareja pues cuando mi pareja no sea mi pareja se me cayó todo el estilo de vida que yo armé si mi motivación era escalar en el ascenso laboral y no me dan ese trabajo entonces cuando no me lo den se me cae toda mi motivación necesitamos encontrar nosotros hablábamos de una frase que decía Nietzsche que es quien tiene un para qué soporta casi que cualquier como entonces cuando tú encuentras una inspiración un propósito cuando tú puedes tener un sentido por el cual quieres cambiar una mejor versión de ti que incluso te la imagines Diana no sabes el impacto que eso tiene cuando tú puedes cerrar los ojos y poder imaginarte a ti misma en cinco años una vez tú ya hayas podido transitar todos estos obstáculos cuando tú ya hayas podido romper el miedo al fracaso cuando ya hayas podido transitar la postergación cuando hayas sacado callito a la sensación de no pertenencia cómo se ve esa mujer cómo se ve ese hombre pero cómo se ve es que quiero que lo detalles sabes cómo mira cómo habla cómo camina qué cosas hace y cuando tú tienes una proyección y una motivación tienes una pasión que te dice para allá voy y yo voy a saltar cualquier piedra cualquier obstáculo en el camino porque tengo un propósito pero si no lo tengo va a ser difícil tú me interrumpes Dayana yo a veces me pego la aguja y me encabez todo comentarte algo que bueno yo no sé o sea así como existen yo soy súper respetuosa de la academia o sea yo creo que ¿por qué te estoy diciendo eso? porque para ya voy porque hay muchos coaches también en temas en todos estos temas psicológicos pero yo quise tener una persona profesional como tú precisamente por el background un poco más técnico científico que nos lleva a identificar estas cositas hay un coach internacional que de pronto tú conoces que se llama Tony Robbins que tiene una teoría que me imagino que las go de algún concepto terapéutico psicológico más profundo y es que nosotros los seres humanos nos movemos o nos vamos a ejecutar para tener placer o evitar dolor no sé si 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 va como en la misma línea y lo que decía este personaje o lo que dice Tony Robbins es que cuando tú tienes este para qué o sea por ejemplo tú haces lo que sea entonces es diferente que y un ejemplo que daba en su libro él lo cuenta en uno de sus libros es como es diferente si yo te digo bueno tienes que comer saludable todos los días porque si no no vas a bajar de peso a que yo te diga tienes que comer saludable todos los días porque es que si no lo haces te voy a quitar a tu hijo o sea entonces que es como la persona que más quieres en el mundo entonces si esto existe entonces para evitar dolor yo voy a hacer todo para llevarme a esto yo lo hago ¿sabes? vamos que no debería ser una motivación en el dolor pero los seres humanos nos movemos nos movemos allí entonces cuando tú dijiste tener un paraqués suficiente fue pucho es buscar eso que nos mueve allá adentro las vísceras para volvernos en esa persona que queremos entonces sino que cada cosa que dices me quedo ahí analizándola porque pues es muy importante ver al ser humano de forma integrativa y pues para nosotros o para mí en nuestra terapia intentamos eso intentamos poder ver a nuestros pacientes más allá de la condición que tenga poderle ayudar y que se pueda llevar a cumplir eso entonces estaba pensando huepucha ¿qué tan importante es eso identificar ese gran motivador que nos mueve porque si tú tienes eso y te agarras porque tú decías te vas a agarrar esa antorcha y no la vas a soltar hasta que lo logres entonces me parece muy 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 valioso lo que acabas de mencionar y mira te escucho y un poco como desde nuestra perspectiva desde la logoterapia hablamos de una motivación que desde mi desde mi horizonte por decirlo de alguna manera va incluso más profundo que la evitación del dolor y y y y el placer porque esa es una motivación ¿no? buscar el placer y evitar el dolor otra motivación es buscar la pertenencia el poder y buscar un poquito la validación y hay otra hay otra motivación que es la motivación del sentido esta motivación del sentido es es muy fuerte porque es capaz de transitar el sufrimiento para un fin mayor es decir yo sé que esto me va a costar trabajo porque yo necesito transitar este dolor para alcanzar un propósito mayor yo sé que voy a restringirme en placer porque tengo un fin mayor o yo sé que voy a no pertenecer un tiempo porque tengo un fin mayor y esta voluntad de sentido es ¿cómo puedes tú encontrar? el sentido es otro tema que podríamos hablar en disertaciones de tesis pero en palabras menos es ¿cómo puedes tú encontrar un camino que sea propio que te apasione que te haga vibrar por dentro que esté la emoción metida no solo la cabeza pero que también esté la cabeza que tú sepas que te hace bien que te da un norte que te brinda una dirección pero que también te da una identidad te da la sensación de decir esta soy yo y cuando tú encuentras estas cosas en algo eso te va a permitir porque por aquí estaba preguntando a alguien que ¿cómo no perder la motivación si creo que no lo voy a lograr? muchas veces la cabeza te va a decir que no lo vas a lograr porque tienes esas creencias pero cuando tú sabes en el fondo de ti que aunque no lo estés viendo puedes alcanzarlo porque eso es lo que sucede esto nosotros lo llamamos el credo psiquiátrico que es una palabra muy compleja pero Víctor Frácil hablaba de que hay una parte del ser humano que nunca enferma nunca jamás es un núcleo sano tengas esclerosis múltiple tengas esquizofrenia tengas cualquier problema hay algo en ti que es la llamita que te tiene a ti viendo este video esa llamita es la que te dice pues pucha yo no he logrado cambiar en estos 15 años pero hay algo hay posibilidad entonces encontrar el sentido y encontrar el para qué hace que se encienda esa llamita y creo que ese sería como nuestro segundo punto importante primero creer que es posible aunque tu cabeza te diga que no si se puede el cerebro tiene neuroplasticidad punto dos encontrar una motivación y una inspiración que te permita ir para allá hay un para qué claro que me va a permitir transitar el dolor transitar cualquier herida transitar las creencias aunque no crea que lo voy a lograr porque tengo el claro el para qué el tercer punto que me parece súper importante es aceptar dónde estás en este momento ¿por qué? porque muchas veces creemos que no sé tenemos que bajar 20 kilos y tú y entonces como tenemos que bajar 20 kilos nos damos látigo porque estamos obesos y ese látigo nos da culpa y esa culpa nos da ganas de comer y entre más comemos más nos engordamos y se vuelve un circuito gigantesco no está bien aceptar a 20 kilos está bien empezar a 20 kilos está bien estar donde estás no tienes que estar en otro lugar ¿sí? esta aceptación te va a permitir no juzgarte y cuando tú no te juzgas puedes abrir espacio y cuando abres espacio vas a poder hacer el cuarto paso ¿cuál es el cuarto paso? mirar de frente cruda y valientemente a los ojos todo lo que te está generando resistencia es mirar la resistencia de frente es decir ¿qué te está saboteando? ¿son tus dolores de la infancia? ¿qué te está saboteando? ¿las creencias que tienes de ti mismo? eso de que no lo voy a lograr ¿qué te está saboteando? que si de pronto tú cambias tu pareja te deja y tienes mucho miedo al abandono necesitamos entender cuál es el circuito en el que estás atrapado es más muchas veces a veces estamos atrapados no solo al miedo al fracaso sino también al miedo al éxito ¿sí? muchos de nosotros tenemos miedo de brillar tenemos miedo de salir al mundo y decir esta soy yo este es mi cuerpo este es mis conocimientos entonces preferimos todos los chiquitos exacto entonces el cuarto punto es mira la resistencia de frente si necesitas ayuda búscala háblalo con un amigo háblalo con un terapeuta háblalo con tu nutricionista ¿sí? necesitamos entender qué está pasando entre tu deseo de cambio y tu ejecución de cambio porque en esa brecha están sucediendo toda esta serie de creencias y ¿cómo te puedes dar cuenta? puedes llevar un registro yo creo que esa es una herramienta muy útil un registro en donde tengas en cuenta estos tres componentes que hablamos de el autoestima por ejemplo situación ese es el primero la situación que te generó malestar entonces no sé Diana me dijo que postergara el postre y solo lo consumiera tres veces a la semana y ya voy cuatro entonces la cagué esa es la situación que te generó malestar la cagué haz un registro donde veas pensamiento emoción y comportamiento ¿qué pensamientos tengo con respecto a ese la cagué? soy lo peor nunca me comprometo con nada aquí estoy yo otra vez mira lo floja que soy siempre me lo dijo todo el tiempo mi papá que yo nunca iba a lograr nada en la vida mejor dicho esto sale un torrente de pensamientos solo con esto de no me comí un postre de más segundo ¿qué emociones surgen? tengo muchísima ansiedad no me puedo quitar la ansiedad pero luego me da rabia tener ansiedad y entonces siento culpa por tener rabia por tener ansiedad observa eso y finalmente pon comportamientos ¿qué te están dando ganas de hacer con eso? no, entonces me dieron ganas y fui y me comí cinco brownies ok ahí ya estamos comprendiendo un patrón súper importante que te está saboteando pero no solo tiene que ver con la comida tiene que ver con este mundo interno que estamos hablando entonces estos son como los primeros cuatro aquí tengo otros pero no sé si te estén generando por ahí es que hay un tema muy importante que yo no quiero que dejemos a un lado pero está súper interesante lo que estás diciendo que no te quiero interrumpir o sea cerremos este tema porque yo quiero que también hablemos porque una de las cosas que yo me encuentro mucho es el no tengo tiempo ¿sí? hice no sé qué y no tengo tiempo o sea y usualmente este no tengo tiempo es no soy capaz de poner límites no soy capaz de decir que no no soy capaz de darme mi lugar entonces digamos que esto que estás mencionando me parece súper valiosísimo porque es súper importante que la persona entienda cuáles son sus dinámicas que se llevan a quebrar o a no llevarse al proceso de ejecución y de cambio esto es lo que hemos venido hablando acá pero también me gustaría que habláramos un poquitico si nos queda tiempo mal y si no hacemos otro live sobre 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 esto que que es tan importante también y es pucha ¿cómo hago para poner límites y para y para sacar un espacio? porque una de las cosas que nosotros decimos a nuestros pacientes es tienes que tener si quieres involucrar una nueva cosa dentro de tu vida tienes que tener el espacio para hacerlo ¿sí? tienes que tener el espacio en la agenda porque ahora te va a tocar hacer un mercado diferente y no sabes hacerlo ahora te va a tocar cocinar ahora te va a tocar hacer ejercicio y no lo tenías antes dentro de tu agenda tienes que sacar algo de esas cosas para poder meter algo nuevo y lo que usualmente la gente hace es con la agenda que tengo que está hasta aquí intentar meter algo nuevo y eso pues no se puede tengo que y esto implica poner límites esto implica decirle no de pronto a ciertas personas de pronto a mi marido de pronto a las amigas o a los favores que yo antes hacía y para poder darme un espacio para mí autocuidarme un poquito entonces pero terminemos el otro tema porque entonces pero vamos por el vino y nos echamos aquí toda la noche exacto bueno entonces déjame como termino termino acá y miramos miramos que logramos hablar de eso porque sí creo que incluso si da espacio para que tengamos todo un espacio sobre esto porque el tema de la era el tema del tiempo es el tema del siglo XXI del capitalismo del hombre moderno o sea eso es el otro día escuché el término cronopatía la locura con el tiempo y como estamos completamente enloquecidos con eso o sea esos sentimientos que a ti tú estás describiendo y esa dinámica interna a mí me pasa cuando no me levanto a las 5 de la mañana o sea me levanto a las 5 y 15 se me dañó el día ya porque soy una freak del tiempo entonces este pero voy a trabajar así como nos estás enseñando tú hoy muy bien entonces ahorita lo alcanzamos a tocar también para darles el saborcito y que luego quieran un poquito más porque así creo que creo que da para espacio entonces bueno regresando a entonces digamos que tú ya miraste ¿cierto? ya sabes que es posible cambiar ya tienes un para qué hacerlo aceptaste el lugar en el que empiezas y en donde estás estás ya mirando tu resistencia de frente y logras ir identificando cómo te está saboteando el cerebro para que te mantengas igual entonces es súper importante en este quinto punto recordar un principio y es no empieces cambiándolo todo no lo hagas ni se te ocurra porque para tu cerebro los pequeños cambios son súper amenazantes así que un gran cambio es la muerte pero cuando te digo esto no lo exagero no es un hipérbole es la muerte de ti tal y como te conoces por lo tanto si tú nunca en la vida has hecho ejercicio y te están diciendo que ahora tienes que hacer ejercicio cinco veces a la semana tu cerebro va a hacer la muerte de malca la muerte de malca postergación no hay tiempo si tú nunca en la vida te has comido una ensalada y ahora tienes que comerte ensalada todos los días a toda hora tu cerebro te va a decir la muerte de malca la muerte de malca la muerte de malca entonces acuérdate de un principio arranca lo más pequeño que puedas y sé consistente con ese pedazo pequeño un ejemplo arranca dándole tres vueltas al parque no tienes que hacer una hora de ejercicio la primera semana arranca tres vueltas al parque porque si tú haces tres vueltas al parque durante unos días la primera semana tu cerebro va a ir viendo que si puedes y esa sensación de capacidad te va a decir ok y si ahora hacemos cinco vueltas y si ahora hacemos media hora y si ahora hacemos 40 minutos y no te vas a dar cuenta pero se volvió ya un hábito a los tres meses donde no puedes no ir al parque a dar esas vueltas porque te haces sentir bien entonces ese es el quinto punto empieza chiquito métele primero un pepino luego le metes lechuga luego le metes tomate y ya ensalada y no te diste cuenta en qué momento se armó pero arrancaste con un poquito y eso te va a permitir tener un plan de acción entonces desarrolla un plan de acción de a poquitos donde cojas las distintas áreas de tu vida y digas esto voy a cambiar de la comida hoy por ejemplo si tú todos los días te comes un postre y vas donde una nutricionista te dice nunca más tocas el azúcar ese mal no vuelve allá no vuelve allá porque cómo voy a pasar de todos los días postre a nunca me como un azúcar entonces qué puedes empezar a hacer si todos los días comes postre y te comes de pronto una tartaleta así de grande qué tal si lo bajamos a un chocolate todos los días pero un chocolate y después de que ya pilotes ese chocolate pequeño podemos decir y si no lo comemos ahora solo 5 veces a la semana y si no lo comemos solo 3 y así vamos disminuyendo la sensación de amenaza pero mira lo difícil porque digamos que una de las cosas que para mí es absolutamente clara y es la clave del éxito eso es lo que acabas de decir o lo que yo he visto en mi práctica como profesional es involucrar los cambios de a poco sin embargo la gran mayoría de las personas quieren cambios así entonces usualmente nosotros siempre les decimos mira estos son el panorama esto es el panorama aquí vamos a ir velocidad más o menos velocidad media velocidad un poco más lentica por tu condición o lo que sea consideramos que lo mejor es que vaya muy lento las personas usualmente es no yo quiero ir rápido quiero la pastilla mágica sí total porque es que aparte de eso que las personas que trabajamos en esto tenemos una lucha constante de todo el bombardeo de lo que han llamado la cultura de la dieta ¿sabes? y la cultura de la estética que son los cambios verte esbelto en cinco días el batido la pastilla las inyecciones y esa falsa perspectiva que tienen las personas de la salud de cambiar la salud en una semana de un día para otro entonces y ahí sí te pediría cómo llevar a una persona a que entienda que estos procesos de cambio del cuerpo también se deben hacer con amor y empatía como haces cualquier cambio en la vida entonces esto es súper importante lo que acabas de decir mejor dicho esta pregunta me resuenan las tripas porque hasta la vivo yo ¿no? como la vivimos nosotros en consulta a veces creo que desde nuestro afán desde nuestro deseo desde nuestra necesidad queremos que en uno dos tres meses cambiemos lo que llevamos dos tres décadas en funcionamiento y claro si lo vemos en términos matemáticos es imposible es imposible que tú en dos semanas cambies y reestructures la situarquitectura de tu cerebro ¿a qué voy con esto? mire que el cerebro es es un cúmulo estadístico por decírtelo de alguna manera cuando yo hablo de un cúmulo estadístico quiero decir que tú un día pasas por el parque y un perro ladra entonces tu cerebro dice perro parque ladra una vez esa una vez no tiene valor luego pasas otra vez perro parque ladra dos veces perro parque ladra tres veces lo multiplicas y ya tienes cien cuando tienes cien tu cerebro ya sabe que cuando vas al parque perro ladra y si tú haces eso durante dos décadas de tu vida tu cerebro tiene un cúmulo estadístico muy importante para decir perro parque ladra ¿esto qué quiere decir? que si tú de repente aparte que te que buscas cuando ya tienes una idea buscas validarlo ¿no? buscas validar la idea que ya tienes metida en tu cabeza claro porque el cerebro prevé y anticipa entonces aunque entonces tú sales un día al parque y el perro no está ladrando tú ya estás predispuesto a que el perro va a ladrar porque el cerebro está buscando al perro lo necesita ¿sí? eso que necesita es una forma de seguir comprobando el mismo patrón entonces cuando tú quieres cambiar un patrón cerebralmente hablando o sea yo te hablo desde un tema biológico no lo vas a lograr hacer en corto tiempo tú puedes cambiar cosas físicas y superficiales sí pero para cambiar algo estructuralmente y neuroquímicamente toma tiempo porque necesitamos matemáticamente necesitamos de muchas cosas distintas es decir de salir muchas veces al parque y que el perro no ladre para que la media de 300 cambie y se disminuya entonces seguramente vas a cambiar muy rápido si tú dejas de comer es más te vas a bajar de peso mira yo soy experta en eso yo soy experta en dietas yo-yo porque la toda mi vida ¿sí? tenía un paseo tenía un evento hágale dieta de jugos tenía cualquier cosa inyectese mesoterapia tómese esta pastilla mejor dicho y funciona durante dos semanas ¿por qué? porque todo lo que se gasta rápido se recupera rápido porque no hiciste el cambio interno y creo que aquí es algo con lo que ustedes luchan mucho de la diferencia de una dieta un estilo de vida yo soy muy en contra de todas las dietas porque para salir de mis trastornos alimenticios me tocó remar con la palabra dieta y creo que el primer punto es que necesitamos entender cómo funciona el organismo a nivel biológico no es factible y no es duradero a largo plazo entonces si queremos una pastilla mágica la vamos a lograr es más podemos operarnos podemos vomitar podemos hacer muchísimas cosas pero todo lo que vimos hoy en este espacio no se transforma a menos de que entremos al sexto punto que es la repetición la práctica y la paciencia ¿esto qué quiere decir? quiere decir que no hay hábito que se sostenga si tú no lo ejercitas día tras día minuto a minuto ¿por qué? porque una cosa es saber y otra cosa es saber hacer para pasar del saber al saber hacer necesitamos practicarlo eso pasó cuando estábamos montando bicicleta de chiquitos sabíamos que teníamos que pedalear pero de ahí ya saber pedalear es otro tema entonces este otro punto es date tiempo date el permiso date la compasión y el amor necesario para saber que estás en un proceso de aprendizaje y por favor permítete equivocarte cuantas veces sea necesario en este proceso de aprender porque de los errores vas encontrando camino pero no vas a poder transformarte de la noche a la mañana porque cuantos años llevo haciendo esto es difícil es disruptivo ¿sabes? es como decirle a tu sistema yo que sé es como si yo me volviera hombre de aquí a mañana eso es complejo ni siquiera una cirugía va a hacer eso ¿sabes? eso se necesita de un montón de transformaciones hormonales para que eso pueda darse entonces creo que eso sería el sexto punto y un poquito como para cerrar con esto con estos dos puntos y ahorita tú tú me dices que te veo ahí como chispada nos falta la otra parte nos va a tocar hacerle segunda decisión porque todo esto estaba relacionado con trabajar en el amor propio ¿verdad? que es lo que hemos venido hablando pero ya esta parte ya nos diste todos los tips ahorita quiero ahorita ya te dejo más bien cerremos el tema tú y sí va a quedar grabado tranquilos va a quedar grabado este y hagamos como un grab up de esas herramientas que que nos diste para trabajar en el amor propio para llevarnos a un cambio real o que como nos cuestionamos para desde tu perspectiva ya conductual y de logoterapia como nos llevamos en ese cambio interno para lograr un cambio externo que es lo que pues que lo que quieren las personas que están siguiendo por lo menos esta cuenta y la tuya claro está entonces ¿cómo hacemos eso Marca? bueno entonces con este tema creo que lo más importante primero es el eje de la conciencia ¿sí? no hay forma alguna abrir tus ojos es prenderlos es tenerte bien abierta como un observador sin juicio sin críticas sin condenas y sin látigos para observar cuál es este mundo interno que hace que sea difícil que cambies cuáles son las creencias que tienes de ti mismo los sentimientos que aparecen cuando te ves en el espejo cuando te ves en un reflejo y los comportamientos que te hacen a ti sentir que tú eres tú este mundo interno esta autoestima es la relación que tienes tú contigo y eso es una reputación que tú vas ganando contigo mismo a lo largo del tiempo entonces para transformar esa reputación necesitamos de estos tips que voy a recoger pero entonces el primer punto es la conciencia del mundo interno y cómo el mundo interno se relaciona con el mundo externo necesitamos estar dispuestos a enfrentar muchos retos difíciles de perder algunas relaciones de que se transforme el sistema familiar el sistema laboral el sistema social para poder ejercer ese cambio y algunos tips que nos pueden ayudar con eso es primero creer que es posible cambiar porque el cerebro está diseñado desde la neuroplasticidad segundo tener un para qué muy claro un propósito un sentido saber que esto no lo estás haciendo solo por ser flaco esto no lo estás haciendo solamente por ser popular no es porque aquí adentro hay algo digamos para mí me cambió la vida cuando me enteré que el alimento funciona el alimento alimenta el cerebro para mí el cerebro es todo ¿sabías? o sea si yo digo necesito más omega 3 porque el omega 3 es lo que alimenta mi cerebro pues eso es un para qué sólido yo ya no estoy comiendo omega 3 porque quiero ser flaca sino porque para mí es importante mis estructuras cerebrales encuentra el tuyo tercero es aceptar dónde estás hoy no importa dónde empiezas se vale empezar dónde estás el cuarto es mirar tus resistencias de frente que te sabotea y ahí haces el registro que hablábamos ¿no? cuál fue la situación de malestar qué pensamientos emociones y comportamientos surgieron que te están saboteando el quinto es recordar la importancia de hacerlo pequeño no te lances a cambiar tu vida hacer pequeños cambios el sexto es práctica paciencia y repetición porque así es cuando se cambia la estadística cerebral y el último y el más importante para mí es tratarte con amor durante el proceso no te des látigos si te equivocas permítete equivocar mientras aprendes porque si te das látigo aparece la culpa y si te das culpa aparece el saboteo pero si tú te puedes tratar a ti mismo como un padre sabio y puedes decirte está bien Malca estás haciendo lo que puedes con lo que tienes mañana es otra oportunidad hoy es otra oportunidad esta noche es otra oportunidad creo que eso puede transformar el cortisol el cortisol te va a dar mucha más ansiedad y lo que te va a dar ganas es de comer dulce y de comer todo lo que se te atraviese para sentir vas a empezar a sentir hambre emocional te vas a llevar a cosas a cosas que usualmente representan o alimentan tu emoción que usualmente son alimentos relacionados con el placer que usualmente no es un brócoli usualmente son alimentos que aprenden de la infancia a relacionarnos con ellos usualmente son alimentos que llamamos en la antigüedad premio que hoy por hoy mucha gente ha trabajado no usan los alimentos como premio castigo dentro del ambiente familiar pero te vas a llevar al sabotaje mucho más tal cual tal cual porque además eso es un nivel hasta biológico cuando entramos en modo de ansiedad entramos en modo lucha y en modo alerta y necesitamos incluso un gasto calórico mayor porque nuestro cuerpo dispara una reacción neuroquímica hubo un insecto muy grande nuestro cerebro ve una amenaza como si fuera un depredador y para eso pues yo no me puedo comer un brócoli para enfrentar un jabalí yo voy a necesitar comer algo más sustancioso entonces y lo que hace el organismo es coger tus reservas de glucógeno que es como en las reservas nuestras y sacar glucosa de la sangre y hacer un pico de glucosa dentro de nuestra sangre entonces los niveles de insulina se activan resulta que tú es como si tú te estuvieras comiendo un brownie pero no te lo estás comiendo dentro de tu cuerpo está saliendo glucosa porque tu cuerpo necesita luchar en teoría salir corriendo pelear por su vida aguantar largas temporadas de frío o resistir largos periodos sin comer en teoría pero tu cuerpo está simplemente paralizado en una situación emocional y tú estás generando un estímulo hormonal que te va a hacer dar un pico de insulina que te va a dar más hambre entonces aparte del tema emocional tu ambiente hormonal está predispuesto para que guardes grasa de forma inmediata entonces ahí está la dinámica saboteadora y el círculo vicioso de pues todo este tema que es otro tema y es el tema del sobrepeso que también te lo también te te conté esto un poquito del tema de percepción y demás y cómo esto incluye en nuestro organismo pero Malca espectacular este live yo creo que nos dejas con muchas herramientas y yo creo que todas las personas que están viendo este live piensan igual que igual que yo nada agradecerte por todo tu conocimiento nos queda clarísimo todos los puntos y la empatía con uno mismo y el amor y otra cosa que quería comentarte es que otra cosa que yo veo en mi práctica es que los hombres no se meten tanto en esta dinámica mental de entonces ahora voy a cambiar mi alimentación entonces no voy a poder entonces no me van a poder comer grande entonces esto me va a afectar entonces voy a tener que madrugar entonces a mí no me necesito madrugar entonces entonces los hombres usualmente entran los hombres son quienes quienes más rápido ejecutan digamos que no entran en esta en esta conversación en este sabotaje interno que entran mucho las mujeres este y se llevan mucho más ejecutar porque no le meten mucha mente el tema sino que ejecutan y van llevando el proceso a poquito entonces ¿por qué somos tan saboteadoras nosotras las mujeres? que yo yo percibo eso o sea que es un tema cultural es un tema también desde lo psicológico ¿cómo lo ves tú? esta pregunta es muy interesante porque no sabía que en términos alimenticios funcionaba así porque claro en consulta en consulta sí sí veo sí veo que los hombres también se sabotean en distintas áreas y me corchas un poco en términos de género y en términos de diferencias no sabría o sea lo que mi intuición en general me diría es que creo que nosotras las mujeres sí culturalmente por ejemplo por lo menos hablando aquí en Colombia y en los países latinos porque no sabría decir en otros estamos mucho más en sintonía con el mundo interno ¿sí? desde pequeñas es más socializado que sintamos nuestras emociones que hablemos con nuestros pensamientos entre las mujeres hablamos más así que yo creo que tenemos más palabras que compartir que los hombres y creo que eso a veces juega nuestra contra porque el diálogo interno es mayor y al diálogo interno ser mayor eso genera un montón de ruido y el ruido es el que no permite que podamos discernir un poco en qué momento parar a la loca de la casa y decirle hasta aquí llegas tú y tengo que ponerme a poner acción y creo que ahí quizás quizás eso puede incidir ¿no? como que tenemos tenemos una una sintonía por el diálogo desde pequeñas muchísimo más agudizada quizás pero me corchas un poquito en el tema de... yo tengo una teoría pero pensé que de pronto para ti era evidente también pero me sorprende que en tu caso en tu caso no para nosotros sí es súper evidente pero obviamente también hay una proporcionalidad que nosotros es el 80% de personas que atendemos son mujeres y el 20% son hombres entonces de pronto también es por eso la estadística pues solamente tenemos un N una muestra muchísimo más grande de mujeres y es mucho más evidente San Marca no te quito más tiempo de verdad te agradezco enormemente este live ha sido supremamente nutritivo para el alma para la mente nada pues las personas que no conocen a Marca les voy a voy a dejar en este live cuando lo publique la arroba de ella para que la sigan y vean todo su contenido y nada pues ojalá se repita con otros temas también relacionados y además es que este tema te mueve porque te tocó entonces qué lindo poder compartir esto y que nos enseñes un poco más de estrategias que la gente pueda utilizar para poderse llevar a estos campos no Diana muchísimas gracias a ti por la invitación es un honor poder estar aquí acompañándolos ojalá tengamos espacio para poder hablar de este otro tema que es el del tiempo y de los límites que sí creo que da para un espacio distinto porque porque es muy amplio entonces pues muchas gracias a ti por la invitación ojalá esto les sirva ojalá les aporte ojalá de aquí se vayan como reflexionando un poco no desde la loca de la casa sino desde la conciencia y bueno espero que nos conectemos nuevamente ha sido un gusto compartir contigo espacio gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta ahorita y bueno que tengan una bonita noche chao 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 Gracias.